La policía municipal de Telchac detuvo cuando menos a tres personas a quienes acusan de narcomenudeo. Dos detenidos, padre e hijo, son Carlos Antonio Tunguicap, alias Greñas, y Carlos Antonio Tunestrada, alias Choki. La denuncia la promovió Luis Francisco Luna Uscanga, director de la policía de ese puerto. En otro caso, Ángel Jesús Martínez Cahuich, acusado de asaltar a un menor en el fraccionamiento Santa Cruz-Palomeque, niega los cargos argumentando que la policía lo detuvo arbitrariamente. Por este hecho, también fue aprehendido Alejandro Solizca Huich, quien también negó los cargos con diversos argumentos. La denuncia la promovió José Eduardo Mijangos Vera. El expediente se turnó al juzgado séptimo penal. Tres menores también fueron detenidos, pero puestos a disposición de las autoridades especializadas en adolescentes. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.